el saludo que también te bienvenido mejor y daño se lo cuento y siete en el día de hoy vamos vamos a salir yo voy a salir ahora a mi cucuyo luego que yo vaya en mi cucuyo voy a salir a la bienvenida el mejor para ver lo que hay que hacer un análisis un análisis y yo voy a salir para allá porque ustedes saben vamos ya esperamos que el niño se recupere pronto para el contenido de ustedes y que ustedes se dijeron también por favor cuídense en este viejo ahí y ganando sus seguidores hay un poquito propio de la presión a uno el viejo bando con eso cuando y se está recuperando ahora van a poner una tata y y después de hacer nada se vio para el análisis después de hacer nada se ponen nada ya no viene más temprano por eso no me voy a ir ahí no te preocupes que tú no vas a salir hoy tú claro tranquila no te preocupes no te preocupes pero no hay que ser más temprano que no lo sale no te preocupes conmigo y no te preocupes que sea también Eso es miedo que le tiene a la hija. No es miedo, no. No es miedo, mamá. Es temor. No puedo ver las jenguillas. ¿No puedo ver las jenguillas? No. Yo no tengo miedo, no me quiere entender. Yo hago así, volteo para allá y me quedo ahí. Y me pongo mucho hasta el brazo. Me está teniendo. Ahora tiene miedo. Si yo le voy a armar ya lo que quiero es otra cosa. Ok, ya tranquilo, ok. Ya entiendo la situación, mamá. Ahí me da una base de pinciones, ya. Eso no es malo. No faltan 50, mamá. Si. Para la salud no tiene presa ni pinciones. Ya quiero presión, ¿verdad? Tranquilo. 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 Una cosita, nena. Público, ¿vio cómo es algo? Suba los brazos. ¿Qué pasa? Con esa cosita. Con esa cosita. Con esa cosita. Venga, público. Yo como estoy en demandanza. Son viejanos. Díganle a los seguidores. Díganle a todos mis seguidores de Tiraña 47. El viejo que está aquí en Cuscuyo. Le damos las gracias por preocuparse de nosotros. Sí, nos han preocupado mucho. Nosotros estamos agradecidos de ustedes. Y yo lo que le digo. Desde aquí. Que Dios le bendiga. Mira. Ahí va la cosa. Y me lo come de bendición. Gracias, chicos. Que Dios me lo come de bendición y a todos. Y le damos las gracias por preocuparse por nosotros. Síganos nosotros. Que yo voy de aquí a lanzar. Y volvamos otra vez a lo mismo. Muchas gracias por preocuparse. Y que Dios me le dé larga vida. Que nosotros sin ustedes no somos nadie. Yo lo tengo siempre en mi corazón. Estábamos grabando. Gente, gracias por todo. Y interesa a los seguidores. Que me pica. Que me pica. Que me pica. Que me pica. ¿Ustedes tienen miedo? Porque ustedes dicen que ellos quedan. No, no tengo miedo. No me quieren tener miedo. A la gente. Lo mismo.